Buenas noches, sean ustedes bienvenidos al diario de Leuco. Hay temas de coyuntura, explosivos, el escándalo de los espías de Cristina, enseguidita los vamos a tratar. Toda una campaña negativa que está llevando adelante a punto de producir Sergio Massa con asesores brasileños, enseguidita lo va a tratar. Tenemos invitados para preguntarle qué va a pasar con el radicalismo, cómo se procesan las declaraciones de Gerardo Morales diciendo que si gana mi ley no van a poder pagar los sueldos los empleados provinciales. Hay mucho para conversar, pero déjeme que le diga dónde estoy plantado desde el punto de vista editorial. Mire, hoy se cumple un mes de los crímenes de guerra y la invasión al territorio de Israel perpetrado por el grupo terrorista Hamas. Hoy se cumple un mes y estos fanáticos asesinos no dan ninguna información sobre alrededor de 240 desaparecidos, secuestrados, prisioneros o rehenes. El mundo democrático exige la liberación inmediata de todos ellos. Hoy se cumple un mes y hemos comprobado que el ataque sanguinario de Hamas multiplicó los actos antisemitas y judeofóbicos en muchos de los países del mundo. Como contraparte, las reservas democráticas y republicanas han ido construyendo distintas organizaciones y chats para informar, esclarecer y poner un freno a ese rebrote del odio. Mire, el Foro Argentino contra el Antisemitismo, en su documento fundacional, asegura que todas las víctimas lo fueron por el solo hecho de ser judíos y que la humanidad ya guardó silencio una vez y el resultado fue Auschwitz. No permitiremos que la historia se repita. Ahí estamos viendo el texto del documento fundacional. El 7 de octubre del 2023 fue un día, un día de holocausto. Desde el régimen nazi de Adolf Hitler no mataban a tantos judíos y muchos murieron durmiendo en sus camas. Otros fueron quemados vivos, mutilados, torturados, delante de sus hijos o delante de sus padres. Bebés que fueron desgollados y mujeres violadas que fueron exhibidas desnudas como trofeos. La condición humana fue dinamitada por estos fundamentalistas que en su carta fundacional proponen destruir al Estado de Israel, al pueblo judío y después a toda la civilización occidental y cristiana. Quienes creemos en la libertad, debemos exigir a los gritos y a todos los gobiernos que todos los rehenes sean liberados en forma inmediata. Hay más de 40 bebés y niños, hay personas de 28 países, de Tailandia hay 24, estaban trabajando en la cosecha en las granjas colectivas, hay 21 argentinos y el gobierno de Sergio Massa, Alberto y Cristina se mueve con una lentitud y una frialdad muy parecida a la complicidad. La sociedad civil impulsó diversas iniciativas para visibilizar esto y para que nadie mire para otro lado. Precisamente esta es la consigna que levantó un camión con fotos y videos de los secuestrados que ahí estamos viendo que arrancó su recorrido allí en el Teatro Colón y terminó en la cancha de River. Lo podemos ver. El obelisco amaneció enrojecido, rodeado de ositos de peluche, con los ojos tapados o manchados de rojo. Se exigió en esos carteles que liberen a esos chicos, insisto, los organismos de derechos humanos podrían decir con vida los llevaron, con vida los queremos, o devuelvan a los nietos, pero como tienen puesta la camiseta del cristinismo, callan y otorgan. El fascismo de izquierda inventó una nueva forma de antisemitismo que se disfraza de antisionismo. Hay que decir que entre todos los desaparecidos o rehenes o prisioneros hay una familia entera con sus raíces en mi querida provincia de Córdoba. Así empezó todo. Santiago, el gordo, se hizo cargo de la mueblería de su padre en el barrio de San Vicente. Son calles populares, con curtiembres y canchitas de fútbol en todas las plazas. Un día decidió hacer aliá, es decir, irse a vivir a Israel. Ahora vive en Ashkelon. Buscaba, como casi todo el mundo, paz y progreso. Karina, la hija mayor de Santiago, nació en Argentina igual que el resto de sus tres hijos. Ella vive en el kibbutz de Niroz. Tiene 50 años y acaba de derrotar un maldito cáncer que la había atacado. Es contadora de profesión. Y ahora está en manos de estas bestias de jamás que se dicen seres humanos. Su familia reza para que Karina también pueda derrotar a ese cáncer de los fundamentalistas del asesinato en masa. Toda la información, la poca información disponible, indica que jamás arrancó a Karina de su casa y la llevó a Gaza. Su esposo Ronen y sus dos hijas, Mika de 19 y Yuva de 11, también están en la lista de rehenes. ¿Se entiende? Los cuatro integrantes de la familia están secuestrados en Gaza. Parece una película de terror, pero es la realidad. Lo último que se sabe de Karina es que habló con su hermana, con Romina, y ambas aseguraron que estaban escuchando tiros y gritos en árabe. En ese kibbutz tan cercano a la franja de Gaza, el salvajismo financiado y armado por Irán, asesinó a 25 personas y secuestró a 80. Romina es la hermana más chica, es maestra jardinera, hace muchos años y por lo tanto conoce a casi todos los chicos secuestrados. Casi todos fueron sus alumnos, de hecho los dos pelirrojos de los que le hablé la semana pasada, Fid y Ariel, son hijos de Shiri, que es la mejor amiga de Romina. Ella vive en Ofaquín y tiene un bebé de un año que se llama Ofri. Obviamente tiene un agujero negro en el alma, pero se mantiene firme en la pelea junto a Paola y Diego, sus hermanos, para que toda la familia y todos los secuestrados vuelvan cuanto antes sanos y salvos a sus hogares. Pero la verdad es que no tienen casi nada de información. Parece que el Estado tampoco la tiene. Nunca ella deja de mirar la foto en la que su hermana está con sus dos hijas. Ahí la estamos viendo, con Mica y con Yuba. Hoy se cumple un mes y la extorsión terrorista sigue blindada. Muchos desinformados o cómplices piden el cese del fuego para frenar la defensa de Israel. Pero no se puede. No se puede mientras no liberen a los rehenes. Son civiles. Es un crimen de guerra que se sigue cometiendo. No han sido capaces ni siquiera de dar una lista oficial. Utilizan como escudos humanos a los rehenes y también a gran parte de la población palestina a la que dicen defender. Hemos visto la mesa del Shabbat en Tel Aviv con 240 sillas vacías. Por supuesto con la foto de cada desaparecido. Ahí lo estamos viendo. Hemos visto los cochecitos de bebés sin bebés. Hasta la selección de fútbol de Israel con un video conmovedor donde salen a la cancha sin los chiquitos que suelen acompañar de la mano de los jugadores. Vale la pena verlo. ¡Gracias! 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 En las redes armaron un afiche pidiendo la aparición con vida de Karina. Su foto junto al resto de los rehenes están siendo exhibidas en muchos países. Ahí la estamos viendo a Karina Engelbert, 50 años, argentina. Ahora resulta indispensable. Eso cantábamos. Aparición con vida y castigo a los culpables. Aquí, en Israel o en cualquier parte del mundo. No al terrorismo. Nunca más. Le doy mi palabra y le dejo palabras maravillosas de Thomas Jefferson. Cuando los gobiernos temen a la gente hay libertad. Cuando la gente teme a los gobiernos hay tiranía. ¡Gracias! ¡Gracias!